En Michoacán, durante su segundo día de actividades de supervisión de complejos de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró hoy la Unidad 18 Central Geotermoeléctrica Los Azufres. Durante el evento, el mandatario federal estuvo acompañado por el director de la Comisión, Manuel Barlet Díaz, y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. La Comisión Federal de Electricidad en esta nueva etapa va a ser muy rentable en términos económicos, que vamos a reestructurar su deuda, se está mejorando mucho la administración con el componente de la honestidad, de la eficiencia, de la austeridad. Y por eso va a consolidarse, se va a fortalecer esta empresa que es fundamental para el desarrollo de México. El jefe del Ejecutivo Federal dirige un mensaje a los trabajadores de la planta tras su recorrido por las instalaciones de Los Azufres. A petición de Barlet, López Obrador realiza este fin de semana una gira de tres días para recorrer complejos generadores de energía eléctrica. Ayer viernes supervisó la planta El Saus en Pedro Escobedo, Querétaro, donde anticipó que se estudia la construcción de un nuevo complejo de ciclo combinado en ese estado y que costaría alrededor de 800 millones de dólares. Mañana, el presidente visitará una planta eléctrica en Manzanillo, Colima.